Me dejé el mensaje de todo tuyo, lo pienso todo el tiempo Y conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Y yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de tu vida No he imaginado que yo te amanezco No puedo verte por tu macho No puedo amarte, soy Y no quiero verte No he imaginado que yo te amanezco No puedo amanezco No puedo amanezco No puedo amanezco Y no quiero amanezco Y no quiero amanezco Y no me importa, no me importa en ti Si yo por ti me da, no me doyte No puedo amanezco No puedo amanezco Pero esta vez se te pasa a ver ahora Lo que después está parciendo el cual Si tú me has frío, está muy frío Si tú me traigo una vez por todas Me pregunto que si va a llenar ¿Qué va a pasar? Así tu sueño me pone mal Me va a matar, me va a matar Más me pregunto que si va a llenar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así tu sueño me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imagino algo, que yo también Eso no puedo amanezco No puedo amanezco Y no puedo amanezco Y no quiero amanezco Me imagino algo, que yo también Me imagino algo, que yo también Eso no puedo amanezco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Fuck 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 La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que te digo ya lo digo mamacita no importa de su vestido que más que me gusta cuando lo digo solo le digo de que todo oye que pensé no en lo ay Dios mío oh my god call me mamacita alright ok mamá, baby, don't try to wish but you got me got it down call me mamacita 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 ella no le bajaron de tumba siempre una lista para la rumba no diga que le secunda no sabe ni la te locura me gusta sudar el alcohol todo lo que pasa mi mamacita respira descritiendo siempre llega cuando sale yo dame lo que yo sé una botella no sé que le secundin quiere ser eso yo me voy a dejar de ella te mira con que hace que a mi me jodan ella te mira con que hace que a mi me jodan put you in the mix 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 Mamacita, mamacita, qué bonita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame un cuerpo Baby, when you give me fire, I won't let go You're the best, baby, I feel special Damn, baby, I won't want you guys First time I see you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azucar I do what you say, vamos a bailar No sé anything when you move like this I like the way you run out your dreams I like the way you grind, I'm twisted Damn, baby, you gotta live I'm in the mix, I'm in the mix I'm in the mix, I'm in the mix I'm in the mix, I'm in the mix Put your hands, put your hands, put your hands in the mix All right, okay I'm gonna love you, girl, always All you got me caliente, we call me mamacita All right, oh, oh All you got me say no, 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 no I'm your day, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no